Bueno, seguimos. Luego nos cuentas que era lo que querían esos clientes. Bueno, entonces decías que habías tenido simplemente tres clientes, ¿no? Tres grandes clientes. Entonces, tú viste ahí que había un poco de riesgo, ¿no? Después de todo lo que pasó, ya te viste cuenta que hubo un poco de riesgo con solo tres clientes. Sí, definitivamente. El riesgo no lo vi al principio porque en la inercia de que tienes trabajo, estás activo, pues no te preocupas de nada, ¿no? Pero finalmente, de pronto y de tajo, dos dijeron ya no tenemos más actividad ahorita y el tercero con el que estaba trabajando no nos avisó sino también hasta el fin de año. Y en diciembre del 2010 dijo, ya no puedo, ya no tengo nuevos proyectos, nos vamos a detener ya. También les afectó aquí en México la crisis, ¿no? Que venía de fuera. Sí, la crisis habitacional, pues siempre es, si repercute en Estados Unidos, nos repercute aquí. Ahí viene siempre. Bueno, pues de ahí viniste aquí al comercio, ¿no? Al comercio. Efectivamente, al ver que no habría, al tocar puertas y como te digo, esto es algo muy exclusivo, generalmente cuando ya estás con un equipo, te llaman y constantemente ese grupo te va llamando nuevamente. Al desaparecer las cabezas de quien está organizando y dirigiendo, al desaparecer las personas que dirigen o que tienes contacto con ellos, pues tienes que buscar otros grupos. Pero sucede lo mismo, ese grupo ya tiene a su vez a su equipo completo y llegar y tocar puertas, pues resulta un poco complicado. Bueno, es un poco complicado. Vale, entonces ahora, si, se abre muy bien. Ahora, ya sentándonos en este sector, con zapatería, ¿cuánto tiempo llevas con la zapatería? Este es el inicio del segundo año. Ok, o sea que empezaste digamos en el 2015. En el 2015, en febrero precisamente. Sí, me acuerdo además que vimos cómo estaban abriendo ustedes la zapatería. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en este tiempo que llevas de recorrido? ¿Cómo ha sido tú? El negocio es rentable en el sentido de que recuperas la inversión y vas generando un poquito de ganancia. Y en ese sentido, pues tienes que dedicarle, y ahora lo entiendo, es como un niño. Un niño va creciendo, lo vas cuidando, lo vas atendiendo, va creciendo y lo vas canalizando, ¿no? De esta manera, el año que yo llevo, lo que me ha dado es estabilidad aquí. Ya me conocen... ¿Ya te conocen las entidades que están en la ciudad? Bueno, parte, una pequeña parte, porque ahora que empecé a abrir los domingos, que tengo aprobado propiamente unos tres meses, abriendo los domingos, gente que no en la semana no ha venido. Venía... Son nuevos clics que van. Vale, ¿y cómo, digamos, cómo haces para saber lo que la gente quiere? ¿Cómo haces para saber lo que la gente quiere? Porque, otra vez que he venido, me has comentado que, bueno, que tú vas haciendo como experimentos, ¿no? Que vas poniendo, a lo mejor, en un lado un tipo de zapato, en otro lado un tipo de zapato. Sí. Yo empecé inicialmente con una idea de vender zapato escolar. Ok, sí. Y al principio me surtí de zapato escolar dos paneles, dos paneles, y me tardé mucho en vender, porque aquí lo que empecé a notar era que las amas de casa, que son muy jóvenes, la mayoría consumen tenis. ¿No usan tanto zapato, señor? Usan tenis porque la mayoría trabaja, y las que no trabajan viven en su casa, pero trabajan en casa. Y se sienten cómodas con un zapato tenis, ¿sí? Y muchas de ellas han pedido zapatos que no se mojen, ¿sí? Entonces, el zapato... Eso no se moja. El zapato clasificado casi no se moja y después puede funcionar. Eso es lo que te estoy diciendo es muy importante, porque luego hay muchos empresarios que se cierran a lo que necesitan, a su día inicial, y a mayoría de las veces eso no funciona. Tienes que cambiar, al final, porque no lo haces. O sea, tú tienes una idea, pero realmente hasta que no la pruebas, no lo sabes. Entonces ese EIS sí que le diste bastante... Como le dicen aquí en México, le diste mezclado, ¿no? Le diste bien. ¿Qué es lo que te dice? Pues no, no, no fue a la primera. No. Va sucediendo que, por ejemplo, también ahora... Yo desconocía completamente este mercado, este mundo del comercio y específicamente del zapato. Entonces resulta que es también por temporadas, ¿sí? En diciembre, en la época de sembrina, se da la bota, las pantuflas, zapatos de descanso propiamente. En la época de lluvias, se da la bota, en la época de Semana Santa, se da la sandalia, chancla, que se utiliza para ir a playa, ¿sí? Y resulta que en enero, febrero, marzo, el mercado se mueve, se mueve. Enero, claro, enero después de vacaciones, es un mercado muy estacionario, ¿no? Muy de... Sí. Es un mercado muy estacionario, si se requiere una costa y va cambiando, entonces... Efectivamente, efectivamente, como tú puedes ver, por ejemplo, ahorita este es de playa, este es para el de uso cotidiano. Y ahí al fondo sigo con el tennis, pero voy modificando modelos con folitamines, es otro aspecto, la moda. la moda te influye bastante yo no puedo tener un zapato o un producto más de 6 meses porque ya hay otro que está más novedoso y tienes que comprar y competir y bueno en todo un poquito me lo lleno de lo que es el negocio ¿cómo te manejas tú con la mercancía? ¿qué haces? ¿vas a buscarla? ¿la pagas? porque en España hay sectores como este de zapatos o de los libros que no se... digamos que lo que te dejan de mercancía no lo pagas sino que te lo dejan ahí y cuando lo vendes después a cabo del tiempo llegan y te dicen oye, págame lo que has vendido y lo otro pues ya no lo voy ¿cómo lo hacen aquí o cómo lo hacen aquí? mira, en particular a mí me habían comentado que existía esa posibilidad y pregunté en Flexi que era lo que yo quería vender una marca Flexi pero ahí cuando me contacté con ellos me dijeron aquí la situación es la siguiente compra unos primeros 200 pares de zapatos y después ya te vamos a ir sintiendo conforme a lo que vayas necesitando esa para mí era una inmersión bastante generosa que entrando en un campo nuevo desconocía y dije no, no puedo hacer eso entonces lo que hice fue irme a León, Guanajuato directamente y ahí con los fabricantes y los productores me fui yendo con ellos y me dijeran este es campeón ellos tienen ese concepto de cuando un zapato se vende mucho le llaman campeón este es campeón y mira tenemos este modelo y en función de ellos fue que inicié la compra varía nada más en dos aspectos uno el escolar y otro tenis que me dijeron mira el tenis ahorita está muy de venta entonces me vendieron ellos lo que según su experiencia podría yo vender lo que son los campeones yo quería preguntarte a nivel nuevo de tu nuevo para tu negocio ¿tienes algún digamos algún método para saber cómo lo que has vendido cuánto has vendido cuándo lo has vendido porque yo en mi opinión yo creo que luego los negocios siempre hay que tener una serie de indicadores que un indicador bueno que te llegas a saber cómo va tu negocio realmente porque luego hay mucha gente que no esto esto es offline es fuera de internet pero dentro luego hay mucha gente que dicen no pues yo voy a tener muchas visitas y luego ya voy a ganar dinero y ese indicador a veces es muy engañoso en el tema de las visitas porque luego cuando vas a probar tu tu modelo de negocio no funciona entonces hay hay indicadores que son falsos por decirlo de alguna manera y otros que son los buenos los que te los que te ayudan verdaderamente lo que mira yo en ese sentido empecé aparentemente con una idea muy específica y con un sistema que yo pensaba que era la idea ¿no? que es lo que hice estadísticamente o más bien en una hoja de cálculo metí tantas existencias tales modelos tales números etcétera en una hoja de excel en donde yo controlaba todo lo que compraba y iba anotando todo lo que vendía y ahí decía ah me he faltado de esto y vuelvo a surtir resulto en la mercancía pero eso fue un primer inicio que no resultó que no fructificó porque te decía que yo desconocía completamente esto y vino un cambio de estación al venir el cambio de estación todo mi producto no te claro no salió claro no sabías todo el tiempo como medir realmente lo que lo que hacías ¿no? entonces tuviste que cambiar un poco después tu indicador tus indicadores ¿no? ¿cómo cambiaste después? ¿qué fue lo que hiciste para seguir en ahí con tu negocio? en el sentido de que yo ya estaba metiendo todo muy string que quería orden y control en eso pues no me funcionó porque la gente ya no compraba entonces me volteé a ver las necesidades de las gentes y veía cuando entraban que buscaban y les preguntaba ¿qué de lo que tengo? les preguntaba ¿qué de lo que tengo les gusta? dicen pues si nos gusta pero no lo necesitamos y esa respuesta fue también muy importante y lo que necesitaban más eran como te vuelvo a cambiar cambiaron de estación necesitaban otra cosa necesitaban estos que fueran cómodos esos que no se mojaran estos para la temporada de lluvia pero todavía no los tenías entonces no los tenías no los tenías así que chau este Gracias por ver el video.